Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es lunes 17 de julio 2023. Gracias a Dios seguimos vivos y contentos y felices, aprendiendo cada día, mejorando nuestra propia versión, mejorando mi propia versión para poder decir hoy soy mejor que ayer. Siempre hay retos que conquistar. Hoy la reflexión que vamos a tener se llama El secreto de la abundancia. Hay una parábola que el maestro Yeshua mencionó, al menos el relato de Mateo y Lucas lo menciona. Es Lucas 19, 11 al 27, Mateo 25, 14 al 30. Lo menciona. La parábola del dinero, la parábola de los talentos, como tú lo hayas conocido. En uno dice que le dio a una persona, le dio 10 monedas, le dio 5 monedas, a otro le dio una moneda. Otro dice que le dio 5, 2 y 1. Aquí no nos vamos a enfocar la cantidad, si fueron 10 o 5, simplemente vamos a ver el principio aquí espiritual importantísimo que debemos poner mucha atención y tener cuidado también. Muy bien. Vemos aquí que los dos primeros, los que recibieron 10 o 5, lo que haya sido, porque Lucas y Mateo hablan de diferentes cantidades y hablan de diferentes como historias, pero que la esencia es la misma. El principio es el mismo. Entonces, los dos primeros hicieron negocio y duplicaron lo que tenían. ¿Ok? Pero el que tenía una sola moneda, por miedo, y aquí resalta la palabra miedo, lo guardó. Tenemos que detenernos. ¿Cuántas cosas por miedo no hemos hecho? ¿Sí? Esta persona, por miedo, no es que está, el patrón es regañón, se enoja, y si no, no, mejor lo voy a guardar, para evitar problemas, por miedo al patrón, porque lo conocía, pues que tenía un temperamento muy fuerte. Bueno, ese miedo no lo llevó a multiplicar, por lo menos tener dos monedas. Por miedo no avanzó, por miedo se estancó, por miedo, por miedo, por miedo. Entonces, cuando regresó el dueño, el rey, en una historia habla de un rey, dice que el primero, pues, dijo, mira, me diste tanto, tengo el doble, ¿no? Y le dijo, se le dio dinero, la primera vez, cuando les repartió el dinero, los talentos, a estas personas, fíjense, observen esto, primero se les dio por la capacidad, ¿sí? Bueno, tú tienes capacidad, te voy a dar diez, tu capacidad, te voy a dar cinco, tú, por tu capacidad, te voy a dar uno. Pero, después el rey, ¿sí? Ya no les volvió a dar por la capacidad, sino que ahora les dio por su fidelidad. Entonces, primero se entrega por capacidad, pero luego por fidelidad. ¿Qué es fidelidad? Fidelidad significa permanecer en hacer lo que tienes que hacer. Lo voy a repetir, permanecer en hacer lo que tienes que hacer. Hubo fidelidad en los dos primeros, el que recibió diez, el que recibió cinco, porque permanecieron en hacer lo que tenían que hacer. ¿Qué? Hacer negocios, hacer negocios, duplicar lo que tenían. Permanecieron en hacer lo que tenían que hacer. Pero el otro no permaneció, ni siquiera lo intentó, por miedo. Y hace un momento yo les decía, ¿cuántas cosas no has hecho por miedo? Aquí hay un principio espiritual que es donde vamos a observar. La enseñanza de ahora es corta y sencilla, a mi estilo. Excepto cuando estoy en cursos, bueno, si son clases donde tenemos que ver información, ya luego les paso los apuntes para que vean el video, los apuntes y puedan tener mayor comprensión. Pero aquí es una reflexión, y las reflexiones son sencillas. Aquí viene un principio espiritual y pongan mucha atención. De este relato, de esta parábola. Dice, el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Ese es el principio. Y luego dice, ahí mismo, en ese principio dice, al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Entonces, ¿cuál es el principio? Lo voy a decir de corrido. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Ahora, vemos en el caso del hombre, por miedo escondió el talento, por miedo escondió la moneda. Se refieren a él como un siervo inútil que fue echado a la oscuridad. Recordemos que, hablando en cuestiones de lo que hemos aprendido en la espiritualidad, la zona de miedo es una zona de oscuridad, es baja vibración, zona de miedo. Es decir, que este personaje andaba vibrando muy bajo. ¿Sí? Estaba en la zona de miedo. Y quiero que observen esto, porque a mí me llamó mucho la atención. Al que tiene se le dará más. Lo repito. Al que tiene se le dará más. La pregunta es, ¿al que tiene qué? Al que tiene se le dará más. ¿Pero al que tiene qué? ¿Qué cosa tiene? Y algo que yo aprendí, que es un principio muy poderoso, que está aquí escondido, que está aquí muy, muy guardadito en esta parábola. Al que tiene gratitud. Lo repito. Al que tiene gratitud. La gratitud abre la puerta a la abundancia. La queja abre la puerta a la escasez. Entonces, cuando una persona está en la zona de miedo, pues estás quejando. Se está queje, murmurando. Entonces, la queja, la queja, constantemente se están quejando. Por ejemplo, yo les decía hace tiempo que a mí me costó trabajo el quitarme el ¡ay! ¡Ay, Señor! ¡Ay! ¡Ay! Eso es queja. Entonces, al que tiene gratitud se le dará más. Y yo quiero que aprendas esto porque yo lo aprendí, lo he probado. Hay una sola ley de Dios. No hay 613. No, hay una sola. Una. Y el maestro Yeshua lo dijo. Es la ley del amor. Nada más existe esa. Que de ahí el humano, el ser humano, inventó más cosas, y ta, 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 tas. ¿Sí? Que va dentro de una ideología religiosa. Pues eso es humano. Pero en el universo, solamente hay una ley que impera. El amor. Pero cuando nosotros nos acercamos al Creador, ¿sí? A Dios, a Diosa, el Creador, el Universo, amor, como tú le llames, al Creador, pues en esta ocasión voy a decir al Creador. Cuando nos acercamos al Creador, hay una sola respuesta a tus peticiones. Sí, concedido y aumentado. Sí. Sí, concedido y aumentado. Lo voy a decir una vez más. Sí, concedido y aumentado. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Creador, la pregunta es, ¿cómo nos acercamos? ¿Qué es lo que hablamos? Porque Él va a decir, sí, concedido y aumentado. Si nosotros oramos con agradecimiento y confianza, que la confianza es emuná, pues cosas sorprendentes suceden. ¿Por qué? Porque el agradecimiento abre las puertas a cosas sorprendentes. Cuando nosotros hacemos una oración de corazón llena de confianza. Ejemplo, solamente tienes comida para un solo día. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen testimonio de esto. Al final, si hay algún testimonio, lo dirán. Pero tienes, este es un ejemplo, tienes comida solamente para un solo día. Y cuando hay una oración de corazón, empieza a orar así. Fíjense, acuérdense que la respuesta del cielo es, sí, concedido y aumentado. Entonces, esta oración de corazón llena de fe, de confianza, de emuná, dice, gracias Dios, gracias universo, en fin, gracias Dios, porque tenemos comida para toda la semana por tu amor y bendición abundante. Gracias. Ahora, ¿tenía comida para toda la semana? No. Era un día nada más. Pero, dijo, gracias, Señor, Dios, Padre, porque tenemos, habló con seguridad, tenemos comida para toda la semana por amor, por tu amor y tu bendición abundante. gracias. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la respuesta del Creador? Sí, concedido y aumentado. Acuérdense que así responde. Entonces, cuando nosotros nos acercamos con un corazón de confianza, de gratitud y esa oración de gratitud y no de queja, entonces el cielo, el universo empieza a mover las cosas, empieza a mover. Acuérdense que el universo está lleno de todas las posibilidades, o sea, todas las posibilidades están ahí en ese espacio cuántico, están en ese espacio espiritual, ahí están todas las posibilidades. Entonces, cuando nosotros oramos con esa gratitud, el universo se empieza a mover, empieza a mover todas las posibilidades a nuestro favor y empiezan a suceder grandes y asombrosas cosas que nosotros les hemos llamado milagros. Y yo sé que ustedes han tenido milagros como yo los he visto de una manera impresionante. Claro, por supuesto, pero no debemos orar desde la necesidad, debemos orar desde la gratitud. Imagínate la persona quejándose, dice, Dios, me está yendo muy mal, la situación está muy mal, está lloviendo, no puedo vender y no sé qué tanto, no me abandones. ¿Qué va a decir el cielo? Sí, concedido y aumentado, o sea, pura quega, ¿qué va a venir? Pues más cosas, calamidades, hasta que aprenda esa persona a ser agradecido. Recuerda que dice, al que tiene ¿qué? Se le dará más y al que no tiene se le quitará, al que no tiene gratitud. Porque el universo dijo sí a la oración de gratitud, concedido y aumentado. Cuando nosotros oramos de corazón es cuando hay una fuerte emoción, ¿sí? Por eso que estás pensando que la ley de atracción está bien relacionada con las emociones. Entonces, cuando tú piensas con gratitud y te emocionas con gratitud, vas a traer abundancia a tu vida, porque el universo empieza a acomodar las cosas a tu favor, a nuestro favor. Yo la verdad estoy impresionado porque a lo largo de toda, pues la mitad de mi vida que a la edad de 27 años aproximadamente que renuncié a mi primer carrera de ingeniero para irme a estudiar a un instituto bíblico para servir a Dios y que lo he hecho desde esas fechas hasta ahora que tengo 22 años, 22 años, fíjate, no más, 62 años, ¿sí? desde los 27 hasta ahorita, 62, y que he servido de alguna manera a Dios, a la humanidad aportando, ayudando para aumentar su brillo. Quiero decirte que me ha tocado ver muchísimas, muchísimas milagros y los sigo viendo todavía aún más, ¿sí? Y ahora estoy más consciente de eso, pero yo aprendí con esto que el cielo siempre va a decir sí, concedido y aumentado, concedido y aumentado, pero la cuestión ahora es nosotros, porque la queja te quita más, trae escasez, la gratitud trae abundancia, la gratitud trae abundancia, la queja trae escasez, la murmuración, la ingratitud, la queja trae escasez. Y para terminar, quiero decirte, al que tiene gratitud se le dará más. Por eso, nosotros debemos confiar, una persona que confía en el Creador tiene gratitud y por eso hay abundancia. Y la abundancia no tiene que ver nada más con dinero, la abundancia en muchos temas, en muchas áreas de nuestra vida. Comida, dinero, protección, o sea, todo lo bueno en abundancia, así, todo lo bueno en abundancia. Pero el miedo, la zona de oscuridad, baja vibración, siempre se están quejando, ay, 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 que el otro, pura queja y murmuración, ingratitud, y eso genera escasez. Por eso, cuando yo reflexioné en estos principios espirituales que están aquí, precisamente, en Mateo y Lucas, me hizo pensar muchísimo cómo es mi oración, cómo me estoy dirigiendo al Creador. Aunque estemos pasando situaciones difíciles, dolorosas, quizás, siempre debemos dirigirnos al Creador con una oración de confianza y gratitud. No debemos orar desde la necesidad. Es que necesito esto, necesito el otro, necesito... No oremos desde la necesidad. Debemos orar desde la gratitud. Desde la gratitud. Como el ejemplo que les puse. ¿Qué situación tienes? Escribe la situación y cómo voy a orar por esta situación. Bueno, es posible que haya una necesidad ahí. Como la persona que el ejemplo que puse, tenían comida para un solo día. ¿Qué necesitaban? Necesitaban, hablando de una semana, necesitaban comida para otros seis días. Esa era la necesidad. Y no se puso orar. Padre Santo, necesitamos comida para seis días. ¿Sí? Trae tu provisión para estos seis días. Sí, pero ya empezamos mal. Porque ya empezamos con necesitamos. Entonces, concedido y aumentado, ¿qué? Lo que necesitas. más necesidad. ¿Por qué? Porque había una necesidad y ahora se aumenta más necesidad. Por eso, no debemos orar desde la necesidad. Vamos a orar desde la gratitud. gracias Padre, porque tenemos comida para toda esta semana. Gracias, gracias, tú eres bueno con nosotros. Concedido, así, sí, concedido y aumentado. Y el universo se encarga de mover las cosas y es cuando suceden las cosas. Pues bueno, espero que esto sea de utilidad para la vida diaria, porque todos los días tenemos retos que conquistar. Tenemos situaciones que resolver, pero si hemos estado pasando situaciones de escasez, entonces es tiempo de detenernos y observarnos. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo estamos orando? Y quizás dice, yo estoy orando muchísimo, sí, pero si estamos orando desde la necesidad, desde el miedo, desde la escasez, desde la ingratitud, sí, concedido y aumentado. ¿Concedido qué? la escasez y aumentada la escasez. Entonces, por eso, la gratitud genera abundancia, la queja, el miedo genera escasez. Pues bueno, que el Padre nos dé mucha sabiduría para que sigamos aprendiendo y sigamos corrigiendo lo que hemos estado haciendo mal. ¿Ok? Yo sigo aprendiendo, yo sigo corrigiendo, igual que ustedes. Pues bueno, si Dios permite, nos vemos en la próxima semana para más reflexiones, qué más hay en la Biblia que podamos aprender. hacer. ¿Qué más hay